Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos a un videíto en el cual vamos a estar jugando un poquito de PvP mientras hablamos de lo que está pasando en el jueguito. Lo primero antes de empezar quiero remarcar que teniendo en cuenta que el juego en JP ya tiene sus 9-10 mesitos acostumbraos a esto, para mí el tiempo no va a pasar, o sea, haceos a la idea. Sí que es cierto que sé que el juego ha salido hace una semana en global pero dentro de a lo mejor dos meses sigue habiendo pasado solo una semana os lo digo por si no me conocéis, tengo lapsus mentales bastante serios, no sé, tengo problemas en la cabeza. Pero bueno, como os mencionaba el juego acaba de salir en global y esto no sé si ya pasaba en su versión japonesa pero que sepáis que en global ya están empezando a aparecer los primeros hackers y de hecho ya hay una persona que ha llegado al tier más alto de PvP. Es uno de los objetivos que nos tenemos que intentar plantear a medio-largo plazo porque obviamente intentar subir a la liga más alta es lo que más gemas nos va a dar cada mes. Si no recuerdo mal, subir a la liga más alta nos daba, creo que era un par de multis lo cual está realmente interesante pero ahora igualmente le daremos una vuelta pero lo que quería enseñaros es esto que me ha pasado un suscriptor por Twitter que es nada más y nada menos que esta imagen en la cual, pues bueno, digamos que su Bakugo, el Bakugo del rival, ha pegado un poco, ¿no? Así que sin más, este tipo de cosas es algo que ha pasado y pasará seguramente en todos los juegos. Esto quiere decir que ya obviamente hay hacks y bueno, el hecho de que ya existiese en su momento en la versión JP pues tiene más razón para que este tipo de cosas existan, ¿no? Si el juego acabase de salir me preocuparía un poquito más, ¿no? Pero como os mencionaba, pues bueno, viniendo ya de Japón la gente ya sabrá hackear el juego y pasan este tipo de cosas, ¿no? Espero que no sea algo muy común, espero que sea algo que no nos podamos encontrar en exceso al final, pues bueno, imagino que solo afectará a la hora de ser atacado con lo cual, las veces que hayáis perdido, por curiosidad, podéis revisar vuestro log del combate para revisar todo esto. Esto lo podéis ver en absolutamente todos vuestros enfrentamientos de PvP y viene increíblemente bien para saber qué tal ha ido, cuáles son los personajes que más problemas nos han dado y ojalá pudiésemos verlo más desglosado, el realmente poder incluso ver repetido el combate sería increíble, pero de momento no se puede. Así que sin más, actualmente estoy jugando en emulador, ¿vale? He pasado mi cuenta al emulador, muy seguramente la pase de nuevo al móvil porque hay cosas que me preocupan y de hecho cosas que os comentaré en... Bueno, realmente a mí ya no me preocupan, pero os tengo que avisar de algo bastante importante que imagino que subiré hoy respecto al tema del emulador porque, no sé, yo por lo menos ya no soy capaz de instalar el juego bien y que funcione así que insisto, hablaré sobre otra cosa un poquito más adelante. En fin, vamos allá, vamos a echarnos unas cuantas partidas en el modo del PvP estoy a punto de subir a talentos ¡Kazeshin! Yo ya estoy en talent 4, estoy en expert, no sé qué que sí, que me he empanado, que ya lo sé, que no he estado jugando y pues esto obviamente me está perjudicando porque voy un poco, un poco bastante por detrás de lo que debería pero bueno, como lo veis por aquí, las partidas que sigo jugando las sigo ganando prácticamente todas en alguna he llegado a perder, como estáis viendo por aquí en la cual, pues bueno, el rival me acaba partiendo el culo pero este tipo de cosas, pues bueno, ya va a ocurrir llegando a cierto punto y bueno, en el caso de que perdáis contra ciertos enfrentamientos pues siempre podéis revisar e intentar entender por qué habéis perdido no os voy a mentir, de esta partida no me acuerdo, así que sin más y hoy precisamente jugando me ha crasheado el juego y he perdido una partida no he perdido una partida, sino que he perdido una vida no me sale como que haya perdido, pero he perdido una vida y eso me ha dolido bastante así que sin más, como os mencionaba, ya hay una persona en el tier más alto que ya os digo yo, que este tío se ha gastado mucho dinero tiene a todos los personajes con el Awaken al tope, obviamente bueno, mejor dicho, tiene a todos los personajes con el Awaken como estáis viendo, utiliza al Deku rojo por eso os lo he dicho en muchas ocasiones no os confiéis por el hecho de que yo pusiese al Deku rojo en el tier más bajo ni muchísimo menos, de hecho ayer precisamente en el directo nos enfrentamos a un equipo que tenía un Deku rojo y casi me gana así que de verdad, ningún personaje de este juego es malo ningún personaje de este juego es malo pero bueno, os podéis hacer una idea este tío se ha gastado mucho dinero todos los personajes Awaken, seguramente estén todos al 100 291k de BP, pues obviamente es una auténtica barbaridad así que, pues bueno, yo creo que no hay ningún tipo de duda podríamos ir a echarle un ojo a absolutamente todos los enfrentamientos aquí parece ser que va cambiando de equipo va utilizando distintos equipos, por lo que estoy viendo por ejemplo, se suele poner bastante a Kirishima que obviamente también le tiene al Chawaken se suele poner también bastante a All4One y a Sigaraqui el rojo que también los tiene bastante a Awaken y esto pues bueno, ya el rival, nuestro amigo, ¿cómo se llama? nuestro amigo Bot pues ya sabe que hay ciertos enfrentamientos en los cuales, pues, ese tipo de equipos les viene bastante mejor así que como estáis viendo por aquí mi equipo actual es nada más y nada menos que un equipo de 220k de BP casi 220k de BP y ya me tengo que empezar a preocupar bastante sobre qué enfrentamientos elegir, ¿vale? sigo esquivando los Kirishimas aún no tengo absolutamente nada para poder librarme de estos Kirishimas como estáis viendo por aquí estamos viendo a un tío con dos Awakens hechos que no sé a qué nivel estarán pero tiene luego tres personajes SR y tiene 230k de BP así que no sé qué locuras tendrá ese tipo de personajes la verdad es que me da bastante mal rollo y como os mencionaba, pues bueno tengo que elegir bastante bien lo que son los enfrentamientos, ¿no? por norma general suelo intentar priorizar enemigos que tengan bastantes unidades azules así que sin más, vamos a enfrentarnos a Kirusuke que está utilizando tres unidades azules entre ellas la toga que espero que me toque relativamente pronto ¿por qué priorizo enemigos azules? pues obviamente porque el core de mi equipo es un core es un core, ¿cómo decirlo? a ver si puedo ah, sí, así me gusta más es un core básicamente verde con lo cual, pues bueno a enfrentarme contra un equipo básicamente azul pues tengo bastantes facilidades no he enfrentado nunca una suyo y me apetece probar así que vamos al lío vamos a echarnos un par de partiditas y sin más se me está complicando bastante pues bueno, ya veis que estoy ganando la mayoría de las partidas seguimos ganando al final tenemos la ventaja de que el rival no lo está controlando no está controlando su equipo y eso pues obviamente tiene sus carencias a la hora de de, bueno, de los resultados, ¿no? lo más normal es que perdamos los enfrentamientos de defensa porque al final, pues bueno estar jugando contra una persona se nota entonces, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta no sé qué es lo que hace Toga, ¿vale? sin embargo, lo que me quiero quitar de encima es Bakugo la suyo es bastante molesta por si no lo sabéis es un personaje que yo también tengo en esta cuenta no, en esta cuenta no lo tengo en la cuenta secundaria es un personaje bastante molesto así que, pues bueno hay que tener bastante cuidado con ella lo primero que voy a hacer va a ser meter el ataque de Bakugo como teniendo en cuenta que salimos segundos pues bueno, da absolutamente igual da absolutamente igual el orden pero lo primero es el ataque de Bakugo el ataque unitarje para en el caso de poder bajarle la defensa que ya sabéis que Bakugo puede bajar la defensa con ese ataque pues no sé cómo tomarme esto sigo siendo segundo y esto es muy malo porque ya he visto lo que puede ocurrir le tiro la ulti vamos a tirarle la ulti vamos a intentar tirarle la ulti vamos a ver a ver, aquí ya debería sobrevivir mejor ya no te digo sobrevivir pero debería sobrevivir mejor aquí es cierto que tiene un par de buffos así que, pues bueno tenemos mayor facilidad para sobrevivir lo cual es maravilloso pero, joder como mencionaba el tema del daño unitarje es muy importante frozen, maravilloso buena ulti hemos pegado bien supongo está bien y ahí empezamos con los counters aquí es donde ya a priori debería tener empezar empezar a empezar a tener yo la ventaja ¿por qué? pues por obviamente porque ya no me bueno, tengo que pegarle ahí porque ya pues todos mis personajes son verdes su ventaja de tipo su, básicamente neutralidad de tipo que tenía contra el Bakugo ya la ha perdido pero igualmente me da un poquito de miedo lo que pueda pasar por aquí vamos a meterlo en la evasión porque iba tirando flautimate y así la podemos esquivar esto es lo que os mencionaba de la importancia y la relevancia de de jugar en de que el PvP sea automático y es que pues obviamente pues el rival va a tirar muchas habilidades a básicamente evasiones y cosas por el estilo por eso este tipo de personajes Uraraka Hawks son tan 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 buenos de verdad son tan 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 buenos una vez ya terminado esto yo creo que que el enfrentamiento pues bueno está muy de cara hacia mí no creo que pueda perder esto se puede complicar pero personalmente no creo que pueda perderlo Shigaraki y Todoroki han entrado y van a molestar bastante pero en general son personajes que no creo que me que me pongan en muchos aprietos sobre todo porque a mí aún me queda All Might como personaje por sacar y All Might le gana en Typing a Todoroki y también si no recuerdo mal pegaba más a los villanos así que está bastante bien pero me ha asustado me ha asustado o sea me ha hecho cosas que no me han gustado absolutamente nada pero bueno lo que hay de vez en cuando pues nos tenemos que encontrar con este tipo de cosas seguramente después de esto tenga la ulti el rival igual no igual no la tiene parece ser que no tiene cartas interesantes sueles tener la ulti después de hacer ese tipo de habilidades después de tirar la habilidad de fuego sueles pillar la ulti ya habéis visto que le ha subido bastante lo que es la ganancia del plus ultra pero no la tenía así que sin más tiramos la ulti nosotros y ganamos esta partida lo cual maravilloso de nuevo mola el hecho de que no tengas que enfrentarte a la gente facilita muchísimo los enfrentamientos pero también le quita un poquito de gracia el juego de juego espero que en algún momento acabe entrando yo que sé modos de juego alternativos en los cuales sí que sea a tiempo real ya no te digo que cambien el pvp completamente pero molaría tener otro modo full a tiempo real en el cual pues bueno dependa dependa más de la estrategia y no de simplemente tirar bien tus cartas al final en fin vamos a echarnos una partidita más azar lo estamos viendo por ahí no sé si subiré de liga si gano no sé cuántos puntos creo que dan 24 así que a priori sí que debería subir de liga y no quiero este equipo ¿vale? porque ya sabéis que mi core es full es full verde así que enfrentarme a un equipo rojo sería una básicamente ponerme yo que sé ponerme entre la espada y la pared es bastante posible que seguramente me están pase así que pues bueno nos enfrentamos a un team de villanos que ya sabéis que sé que estoy utilizando mi cuenta secundaria que me está funcionando bastante bien y tengo la ventaja de que más o menos sé cómo funciona en este caso nuestro enemigo no lleva a a Overhaul un personaje que también es realmente increíble para este tipo de enfrentamientos pero lleva a Izawa que es un personaje que también es bastante peligroso no hay que decir más vamos a ser primeros vamos a ser primeros vale pues aquí es importante el orden ¿ok? vamos a tirar primero esto para bajar el ataque vamos a tirar luego esto para perdón para bajar el ataque para bajar las defensas luego vamos a tirar esto para bajar el ataque y finalmente vamos a tirar el congelar para con suerte partir algún combo de los del rival así que vamos al lío vamos allá empezamos ganando en velocidad esto es muy importante ¿no te has generado? no traje de algo bueno hemos congelado dos está bastante bien está bastante bien porque no me baja la velocidad si no recuerdo mal All4One con sus skills es capaz de bajar la velocidad entonces bastante peligroso problema no hay bueno problema un poco incómodo no haber podido aprovechar el 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 cómo se dice esto me interesaría tirarlo creo que no creo que esto no lo quiero tirar pero en este turn no me va a bajar la spill ¿puedo mirar sus habilidades? me gustaría poder mirar las habilidades del rival porque a veces no me acuerdo de qué es lo que hacen y aquí no las puedes ver me gustaría poder verlo al final no creo que costase nada ¿qué me interesa más? ¿voy a poder matar a All4One? no lo creo Todoroki no tiene las dos habilidades así que estamos bien no sé yo creo que este enfrentamiento ya está ganado así que tampoco vamos a jugarnos en el exceso vamos a hacer que pegue antes luego nos vamos a poder curar nosotros vamos a pegar en área y seguramente seamos capaces de acabar con All4One con la ulti de Todoroki y ya os digo este tipo de de razonamientos no los podría tener que es importante tenerlos y y tiene su parte de estrategia y y de complicación el tener en cuenta todas las opciones que tiene pero si no supiese lo que va a hacer el rival y si no fallase los los taps pues obviamente esto se complicaría mucho más y tendría mucha más gracia que el rival no decidiese tirar cierta habilidad oye pues estaría muy chulo a mi por lo menos me gustaría muchísimo más no sé al final son opiniones y para opiniones culos lo bueno que tiene es que ya no tiene más habilidades vamos a tirar nosotros la nuestra o sea ya no tiene más habilidades ya no tiene más chain skills así que a priori estamos bien vamos a tirar todas nuestras ultimates y yo creo que este combate está ganado no le vamos a dar tampoco mucho más muchas más vueltas este combate está totalmente ganado como tanqueador for one que pedazo de picharrango pero bueno bastante nice bastante nice cuanto me queda de tiempo me queda para 3 partidas 20 minutos pero esas ya no creo que las veáis simplemente quería pues bueno traeros un videito hablando del tema de los hookers que ya están apareciendo por ahí y básicamente pues bueno he echado un par de partiditas en el PvP que yo creo que ya es suficiente que me está gustando mucho el modo me está gustando mucho el modo me está gustando mucho el juego ya sabéis que estoy muy contento se me nota muchos me lo estáis diciendo por los directos y es algo que os agradezco muchísimo el simple hecho de que os estéis pasando por los directos ya me hace muy pero que muy feliz así que de verdad muchas 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 muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando en serio muchas 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 le metemos la congelación lo cual quiere decir que aquí le va a entrar el tap con un crítico y esto es maravilloso terminamos el combate y nos podemos echar una va llevamos solo 14 minutitos vamos a echarnos una más a ver si con suerte nos toca un un enfrentamiento de estos distintos y podemos distintos perdón de los que son rares de estos que no sabes contra que te enfrentas pues parece que no eh uh 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 vale insisto lo rojo no lo queremos tocar vale lo rojo no lo queremos tocar un overhaul chetado este equipo me da mucho miedo me gustaría probarlo pero es que ya visteis que precisamente contra ese equipo puedo llegar a perder y eso no me mola absolutamente nada eh bakugos con kirishimas los puedo evitar también si es posible eh uh podría ser interesante este enfrentamiento no lo creo podemos evitarlo me da un poco de miedo eh el aizawa morado el aizawa morado es que kirishima con bakugos no lo quiero ver porque no le puedo pegar a bakugos y eso me molesta dos bakugos dos dekus por ahí el verde y el rojo seguimos reseteando como auténticos cobardes que somos porque esto puede dar mucho asco joder yo también quiero ciertas unidades no me salen yo también quiero yo también quiero algunas unidades que estoy viendo por aquí vamos allá vamos con esto mucho sustain en este equipo vamos a ver que tal vamos a ver que tal se nos da espero que en algún momento empiecen no sé si hay algún SR que lo haga yo que sé unidades con anti-healing y cosas por el estilo y sobre todo más unidades que sean capaces de quitar buffos o por lo menos que yo sepa que sean capaces de quitar buffos porque algunas se me puede estar escapando tened en cuenta esto los personajes que curan siempre van a priorizar su otra habilidad la habilidad que no cura en el caso de que obviamente su equipo no esté peligrando en vida así que es algo importante a tener en cuenta yo aquí voy a tirar la curación ¿por qué? básicamente porque al ir segundo sí o sí me va a venir bien seguramente me meta un daño en área así que podemos aprovecharlo de esta forma y así para el siguiente turno con suerte nuestro rival fallará alguna de sus skills con el blind que precisamente parece que su Bakugo está espabilado y nos lo ha metido bastante doloroso bastante bastante doloroso quizás sobraba la curación de Nejiro no yo es que no creo que sobre yo creo que está bien tirada nos metemos el power para Bakugo aquí pues bueno tenemos la chance de fallar porque nos había metido el blind y aquí el Bakugo que hace el miss pero le mete el blind a Nejiro está bien puede fallar puede fallar en la curación de Nejiro no lo creo en verdad Bakugo a full de vida ¿por qué? no lo sé personalmente os lo digo totalmente en serio no sé por qué está full de vida de verdad os lo estoy diciendo totalmente en serio no sé por qué está full de vida pero bueno ¿qué me puede hacer aquí? va a curar va a curar va a bufar a overhaul vamos a ver yo creo que con este en esta situación yo creo que lo hostia puta la madre que me parió aquí está bien tener a Bakugo porque hace que que vayan cambiando de target los enemigos ¿no? el rojo va a priorizar al verde el azul está priorizando al azul porque no puede no le interesa pegar a los verdes y me como una mierda enorme pero enorme o sea pinta esto muy mal pinta esto muy mal el Bakugo va a ser más rápido que yo si el Bakugo va a ser más rápido que yo mi Bakugo va a morir pero bueno vamos a ver si nos quitamos de encima a Negire ¿no? yo creo que en este punto es mejor Negire simple y llanamente porque este Bakugo va a perder la ulti ya Bakugo va a pegar a mi Bakugo pierdo la pierdo mi unidad 20k de daño ¿por qué? ¿por qué? porque he elegido un enemigo con tantísimo sustain es que parece que no haya empezado el combate literal estoy pochísimo o sea es como si no hubiese jugado aún vamos a ver si podemos acabar con Negire el Grit le va a ayudar no, no acabamos con ella le ha salvado el Grit y ahí tenemos la curación pasiva que le va a dar un turnito más y eso me preocupa lo bueno que tenemos es que en este turno seguramente seamos capaces de acabar con ella nos metemos el counter para que los golpes que vayan a ir hacia nuestra Oraraka pues básicamente no lleguen obviamente nos interesa muchísimo acabamos con Negire y a ver dónde pega el overhaul ¿overhaul? perfecto cuantos más golpes vaya en la Oraraka mejor aquí pues bueno yo cuando vea que el rival se pone el este de la Oraraka pues digo pues no le tiro nada me tiro esto si me tiro esto para el siguiente turno me tiro esto para el siguiente turno porque me va a hacer falta vale la madre que me parió 12.000 de curación lo ha puesto al tope otra vez no quiero jugar que molesto Bakugo y cada vez pega más es que hay que tener mucho cuidado con Bakugo es que cada vez es más fuerte por suerte pues bueno parece que les gusta pegar a Oraraka y estamos aprovechando bastante sus tal pero es que me cago en la puta vale aquí tenemos la evasión así que el golpe que me vaya a pegar Bakugo lo vamos a a ignorar y eso es buenísimo tiramos esto o me aguardo me espero yo creo que es mejor esperarse sí me voy a esperar en este turno el la hostia Bakugo va a ser miss lo cual es maravilloso esto me va a bajar la speed esto es incómodo la verdad bueno pero solo me baja la speed a uno llegaremos a ser primeros no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé que asco da Bakugo dios que roto está que lástima que el mío dure literalmente dos segundos en combate porque lo han one shoteado no sé me lo one shotean en todas las partidas ¿por qué? ¿por qué sucede? ¿qué estoy haciendo mal gente? vale supongo que priorizo sacar la ulti con esto tengo más chance y si no la saco en el siguiente turno tengo otro chain de habilidades vale acabamos con con Momo genial metemos ahí el damage hacia abajo perfecto y creo que tengo la ulti creo pero no creo que deba tirarla vale acabamos con Bakugo perfecto Dios qué miedo daba ese bicho qué miedo daba ese bicho y ahora sí que sí ya podemos tirarlo absolutamente todo me quito de encima creo yo a overhaul ya para dejar de tener en cuenta ese problema nos vamos a curar porque en este turno vamos a recibir daño de los dos enemigos que hay en el campo espero que no me stunee perfecto no me stunea y aquí nos curamos nos levantamos otra vez buffamos a Uraraka le metemos el power up le metemos la ulti pum y la ulti de Uraraka que entra a nuestro querido amigo Aizawa para quitarle el prácticamente 90% de la vida y ganamos el combate me ha asustado oye me está empezando a asustar bastante es que Bakugo no pinta nada y ahí me entra un tanque me entra otro tipo de cosas pero no tengo más unidades al final pues tengo que ir con lo que con lo que buenamente tengo no queda otra pero bueno espero que os haya gustado el videito espero que os haya servido como siempre seguramente os traiga también un videito jugando PvP con el team de villanos que me está gustando una auténtica barbaridad hoy me grabaré un poquito de PvP seguramente más pero un poco más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no dudes en darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo